¡Orureños, no dejemos que nuestro equipo se muera! ¡Luchemos, orrureños! ¡Luchemos, asistiréis! ¡Queremos elecciones! ¡Basta de este sinvergonzado! ¿Qué tal amigos de la página de Élite Comunicaciones, Deportes en Acción? Ya estamos en este momento en la Plaza 10 de Febrero. Vean ustedes lo que está aconteciendo. Hinchas que hacen conocer su punto de vista. Solicitan elecciones en el plantel de San José. Están pidiendo que el señor Huáscar Antezana deje el club. Ahí está, Brito, por la puerta, no por la ventana. San José se respeta. Elecciones en el Club San José. Además también hay otros carteles que están haciendo llegar los hinchas exactamente en esta solicitud. Un tema preocupante en la ciudad. Recordemos que San José es oruro y orura de San José. Aquí están los hinchas. Vamos a conversar con ellos. La página de Élite Comunicaciones, Deportes en Acción, en vivo. Algo preocupante. Ustedes continúan en las calles solicitando que Huáscar Antezana deje el club. Bienvenido. Buenas tardes, buen día. Muchas gracias por la cobertura. Y vamos a seguir en las calles. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Nosotros somos los hinchas que hemos firmado la denuncia contra Wilson Martínez. Entonces nosotros lo que queremos es realmente pedir al pueblo orureño que se levante. Que no deje que hagan su negociado de nuevo con San José. El doctor Pérez es un mentiroso vividor. Al igual que su entrenado, que es el señor Huáscar Antezana, que no tiene ni la umbría de venir aquí a Oruro y de arreglar las cosas o de ponerle por lo menos un abono a la cancha. Entonces nosotros ya estamos cansados de que exija y exija el señor su plata y nosotros no sepamos dónde ha puesto la plata. Todavía no paga a Céseri, no paga a Toco y encima de eso hace sufrir a los jugadores. San José está viviendo una de las peores crisis en su historia y la gente parece que es caso omiso. Hay gente que lo apoya increíblemente. Increíblemente, increíblemente va a hacer que San José desaparezca y nosotros no vamos a ser testigos. Vamos a luchar, vamos a luchar hasta las últimas consecuencias contra toda esta mafia organizada. Porque hay que decirlo, estos están organizados y son unos mafiosos que han venido al club a saquear y a dejarlo como en ruinas. ¿Y qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Desaparecer el club? Eso quieren. ¿Para qué? Para que todas las deudas se mueran y los que han robado y los que han saqueado el club se vean felices y contentos a sus casas a gastar su plata. Eso es lo que quieren. Días íntegros que están en las calles. ¿Qué es respuesta al momento? ¿Qué dicen las autoridades o nadie se manifiesta? Hemos tenido muy buena recepción de instituciones, de gente que se está sumando. Nosotros ya vamos a tomar medidas de hecho. Nos hemos cansado, la verdad, de venir a, mejor dicho, de mandar cartas, de mandar pronunciados. Nos hemos cansado. Ahora vamos a tomar medidas de hecho y lo vamos a hacer y esperemos que el pueblo orureño nos acompañe en esta lucha. Porque, ¿sabes? Esto no es para nosotros. Esto es para todos. San José es patrimonio de los orureños. Esa ley que está allá, gracias a Dios la hemos impulsado con la conciencia que está. Y le agradezco mucho al exalcalde, al doctor Osvaldo Oliveira, al exgobernador. Ahora al gobernador les pedimos, por favor, ayuden a salvar a San José, que sea patrimonio de los orureños. Porque esa es nuestra meta. Y ayúdenos a que haya elecciones transparentes, libres. ¿Por qué libres? Porque este es el momento, por la coyuntura que existe, de pedir elecciones libres. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. Han abierto el libro de captación de socios. ¿Para qué han abierto? Es un show. Porque dos días antes, el sábado y domingo, antes del 13 de este mes, ellos mismos lo han entregado al Club Abrito. Entonces, ¿qué sentido tiene que otro socio se haga, que yo me haga socio del Club San José, si ahí adentro ya han transado todo? Son unos sinvergüenzas. Y la gente que le apoya eso, son peor. Son gente que no tiene corazón con esta tierra. Son unos sinvergüenzas. Y lo vamos a decir nosotros sin miedo, porque ya nos han amenazado, estamos perseguidos. Nosotros, sinceramente, no tenemos miedo. Aquí no hay miedo. Y si nos van a hacer algo, bueno, el pueblo va a ser testigo. Y nosotros tenemos con nombres y apellidos, vamos a sentar denuncias. No nos va a temblar la mano para presentarnos en cualquier juzgado y delante de quien sea. No sé. El comité electoral ya le ha dado potestad al Tribunal de Honor para que convoque a nuevas elecciones, y sean ellos los encargados. ¿Qué le puede decir al Tribunal de Honor? Mire, yo quiero decir algo a los señores del Tribunal de Honor. Trabajen por San José. Una manera de trabajar por San José es que la información que den, que necesitaba el pueblo informarse. Estos señores ocultan la información. Por eso es que hay la descredibilidad, pues, que hay. Nadie quiere ser socio. Nadie quiere aportar un peso a San José. Nadie quiere ir al estadio. ¿Por qué hay este tipo de cosas? Yo le pido a los señores, y se los hemos dicho, y yo se los he dicho personalmente, se los he dicho, trabajen por el club, ya sea por acción o por omisión. Ellos están cometiendo muchos delitos y errores. Entonces, lo que nosotros pedimos aquí no es algo para la hinchada, no es algo para nosotros. Nosotros queremos que San José sea el equipo grande que es, y que no dejen que este vivillo de la antesana, de una vez por todas, saque sus garras de San José, y junto con el doctor Pérez, que es realmente un cáncer para el club, para Oruro, porque nos van a quitar el fútbol, y acuérdense de eso. Si la liga empieza, nos van a quitar el fútbol, y eso es preocupante, porque no hay quien pague. Aquí no se soluciona con procesos, aquí se soluciona con plata. Pagando se soluciona. Necesitamos inversores, no necesitamos vivillos que vengan a transar, y que al decirles al comité electoral, por favor, trabajen. Trabajen por el club. Sabemos que hay gente sana también. Sabemos que hay gente sana. Y al comité de honor, por favor, pónganse la mano al pecho, y con valor defiendan al club con uñas y dientes. Y de una vez por todas, si tenemos que unirnos todos, y en un grito, llamar a elecciones y salvar al club de una vez por todas, hagámoslo, pero hagámoslo por San José, no por personas, no siguiendo a personas. Es el peor error que podemos cometer. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está, en vivo, en la página de Élite Comunicaciones, Deportes en Acción, en este momento, hinchas ya cansados del manoseo del plantel de San José, un Óscar Antezana desconocido, el comité electoral también, con lo suyo, haciendo conocer, claro está, su punto de vista al Tribunal de Honor, y el Tribunal de Honor, lamentablemente, no está haciendo lo que tiene que hacer, actuar exactamente, con toda la documentación que se ha emanado como un informe general. Palabras, como siempre, de un representante de los hinchas, y aquí, en la plaza 10 de febrero, pues, manifestándose, en procura que el señor Antezana ya no manosee más el Club San José. Deportes en Acción, y la familia de Élite Comunicaciones.